Hola, ¿qué tal amigos de Red Gold? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Jueves de freestyle y nos encontramos con Diego Urzúa, un un deportista chileno, seis veces campeón nacional de de la disciplina del freestyle y que ahora eh la pandemia lo pilló fuera del país, pero no ha sido impedimento para que esté representando de muy buena manera a nuestro país en el Red Bull Street Style dos mil veinte que se está desarrollando de manera remota y de manera electrónica vimos por ahí un ya un videito que está en nuestras redes sociales de de tu participación en este evento eh cuéntanos Diego bueno gusto saludarte ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá por Colombia? En Medellín. Sí, todo bien. En Medallo, mira. Sí, está súper rico el clima, todo bien acá. Así que cuéntame. ¿Cómo te pilló? ¿Por qué no pudiste volver? ¿Estabas compidiendo? Es que mi mi polola es de acá de Colombia y ella también es freestyle, es la actual campeona latinoamericana y estábamos acá en Medellín y ya íbamos a volver a Santiago cuando nos pilló el COVID-19 y cerraron fronteras y lograron quedar acá. Hasta que abran nuevamente las fronteras, no tengo los pasajes comprados y todos pero están postergados hasta que las fronteras estén habilitadas para poder viajar. Y ¿Cómo ha sido este tiempo? Bueno, medio de incertidumbre y de y de no saber muy bien cuándo cuándo vas a volver. Es que hay que proyectarse de que esto puede ser para mucho tiempo, entonces me queda solamente disfrutarlo del freestyle y seguir tratando de representar mejor al país. Cuéntame también cómo ha sido esto de entrenar, no sé si tiene las comodidades, si está en un departamento más chico, en casa, me imagino que no es. Por lo menos acá en Medellín y sin Colombia se han dado más facilidades para poder entrenar. La gente que tiene par terminado en su cédula puede salir un día y al otro día los que tiene sin par. Entonces la comodidad de poder salir es grata. Yo un día puedo salir de lo más bien y ha sido más chico. Así que como puedo estar saliendo. Ya, no es como acá que estamos encerrados los con uno, dos, tres, hasta los rayos acá, estamos todos encerrados. Sí, está complicado acá, da mucho más facilidad. Te piden solamente el tapabocas y mantenerse a la distancia y ya se puede entrenar. Y dentro de este entrenamiento te tocó la opción de representar a Chile. Pues cuéntame cómo fue esto. La comodidad que existe en el Red Bull de este año que puede ser por video, entonces te puedes grabar mil y una veces para poder hacer tu mejor rutina y no necesita la atención del público ni nada. Entonces es mucho más cómodo, se siente menos presión y entonces puedes hacer lo que tú quieras. Puedes darte un mes completo a grabar esa rutina y es mucho más fácil. Cuéntame, ¿cómo? Eso te voy a decir, no es, no se juega con el error, no se juega con el nerviosismo. Es mucho más básico, entre comillas, obviamente estamos en la pandemia y se entiende, pero es más básico porque no tienes que subirte a una tarima y no estás con la presión del público y con el adversario frente a frente. Entonces es muy distinto, es como que ya pierde el sentido de la batalla, es solamente grabarte. Bueno, va a ser en vivo y todo, pero por el momento se pierde ese sentido y es mucho más fácil. No digo que voy a clasificar ni nada, porque se pone difícil porque tienes mil y una intentos y hay mucha gente buena, pero el tema de la batalla de verdad, uno a uno, se perdió. Y no está dentro de las bases que en algún momento sea vía streaming, cara a cara. Pero también es cuestionable, el que tenga el mejor internet gana, entonces. Es cuestionable. Claro. Porque imagínate, estás en medio de tu batalla y hay un lagazo y nadie sabe qué ocurrió. Estás en medio de una batalla y tiene, iba a decir el nombre de una compañía, pero me va a repetir. Es chileno y tiene solo tres letras, por si algún día no auspician, así que no las voy a decir. Pero todos saben quién es. Está complicado el tema del internet acá también. Entonces el tema del Red Bull en ese sentido es más integración, pueden participar todos, que es muy grato, es bueno eso, pero el tema de la batalla pierde mucho su esencia, su verdadera esencia, que es el uno contra uno, el sentir la presión de la otra persona, el mirarse cara a cara, el ver qué me va a tirar en ese momento. Entonces eso lo pierde, pero hace que mucha gente que no tenía el dinero para poder viajar o no tenía quizá el permiso de su familia, sí pueda participar esta vez. Entonces eso igual es grato. Mira, ahí la gente está comentando todo el hecho de entrar en la que era VTR en la empresa que me refería. Y con lo que te estaba hablando hace poco, que te quería contar de cosas que deberían mostrarse a la luz, que deberían más que nada culturizarse, de que hay gente que está usando mal el nombre de presidente de federación y está haciendo mal uso de la administración del freezer y eso está molestando mucho, por lo menos a mí me está molestando mucho. Que una persona que diga que soy el que trae el freezer a Chile, ¿cuándo? Eso no debería ser así. Yo llevo alrededor de 12 años en el mundo del freezer y que venga alguien de la nada y te diga eso y a través de una entrevista me parece muy feo, muy feo y que ojalá esa persona entienda lo que estoy diciendo y que le dé un poco de razonamiento y diga, desmienta eso, porque las cosas no deberían ser así y menos en un ámbito público, porque yo conozco el freestyle hace muchos años y el freestyle es libre, el freestyle salió de toma tu balón y exprésate, pero que venga alguien y diga, yo soy el que trae el freezer a Chile, no debería ser así y si quiere el nombre puedo decirlo, que es Rodrigo Poblete, la persona que se está haciendo pasar como el dueño del freestyle y no es así, no es así, por favor que esa persona razone y se haga entender que las cosas no deberían ser así y que la haga de buena manera. ¿Lo ha hablado con él? Sí, imagínate que hemos tenido muchas reuniones, imagínate, pongo un ejemplo, una vez tuve una reunión con toda la comunidad freestyler y esa persona dijo, no, yo me voy a retirar de la asociación, obviamente nosotros les dijimos las cosas que nos molestaban de buena manera, pero a esa persona no le pareció y nunca estuvo de acuerdo con nosotros, pero lo que sí hizo y lo que sí dijo, me voy a salir de esto, por tema personal, me voy a salir y después dos meses más, él es el dueño de la asociación de Chile, ¿cómo es eso? Que dices que te vas a salir y después sigues trabajando a espaldas de toda la gente y por cosas de magia, ¿eres el presidente? ¿Cómo es eso? Si no hay una votación, no hay una forma democrática de hacer las cosas y llegas y te impones como una persona que manda, no debería ser así, el freestyle es algo libre, es algo libre, ¿por qué alguien te tiene que mandar? Eso no lo puedo entender, no me va a entender nunca. Yo llevo años en esto del freestyle y es una disciplina de libertad, entonces que venga alguien y después usa el nombre de eso para tener marketing y para poder venderse y para obtener eventos y es más hacerse dueño de un torneo, no debe ser así, la decisión la tienen tomar los deportistas, los que hacen el deporte, pero que llegue alguien externo no debería ser así. Mira, justo, bueno, se conectó Rodrigo Poblete y nos pregunta, Diego, ¿qué pasa? Bueno, yo creo, la verdad, Diego, para no quedar acá nosotros también como jamón del sándwich entre una disputa entre la federación y tú, sí, seguro, pero claro, creo que la instancia es para conversar entre los dos, o entre los diez, o entre los que sean, o sea, un montón, más que... Más que claro, yo estoy usando los... Sí, te digo cómo lo veo yo como periodista, bueno, de un medio que cubre freestyle y que da la entrada y que trata de darle difusión a una disciplina que muchas veces no la tiene, te lo digo porque, y quizás también me va a salir lo un poquito más viejo que soy, es tan chico el mundo del freestyle, que estar peleado... No, 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 ya está así, está muy fuerte a nivel mundial, en Chile quizás... No, sí, yo te digo lo que yo conozco, no, o sea, no tengo duda que afuera funciona, hay federaciones, y hay apoyo, y hay empresa privada, pero acá no lo hay tanto, y uno ve que el mundo es muy chico, entonces, si unen fuerza entre todos para que esto sea más grande, en vez de que entre todos los menos que somos, empezamos a discutir y a pelear entre nosotros para ver quién tiene o no tiene razón, y nos metemos, disculpa, y nos metemos en la pelea chica, creo yo, humildemente, con la poquita experiencia, que tengo en esto, se pueden solucionar las cosas. Tengo poca experiencia en el freestyle, pero tengo 20 años metido en el deporte y haciendo mi pega de periodista, y ha pasado, y lo he visto que ha pasado en fútbol, en clubes grandes, en clubes chicos, en federaciones grandes, en federaciones chicas, entonces, casi que como... Casi como a modo de sugerencia, o sea, evidentemente, yo no soy quien para decirte que no digas lo que quieras decir, es totalmente y absolutamente libre, estamos brindando el espacio para ello, y nada, pues es como, casi como consejo de viejo, de alguien que... Es tu experiencia, y lo entiendo más que bien, y se agradece, se recibe, se agradece, pero el tema es que yo quiero aprovechar los medios, como ellos aprovecharon los medios también, de decir algo que no era, quiero aprovechar también los medios para poder expresarme. Por ejemplo, hay una persona que fue freestyler, y que van y le hacen una nota, y de la nada sale campeón nacional, eso es mentir, eso es mentir. Para mí, es como no quererse el decir, soy campeón nacional, cuando no lo lograste. Si tú eres deportista, que tu sacrificio valga ser campeón, pero llegar y decirte de la nada, soy campeón, eso es malo, es malo. Entonces, como tú me dices, yo puedo hablar lo que yo quiera, pero yo ahora quiero aprovechar de hablar algo que es verdad, y quiero que la gente lo entienda, porque hay gente que está usando los medios para poder venderse, o para poder tratar de empoderarse de las cosas, cuando las cosas no son así. Que eso es lo que quiero aclarar, más que nada. Sin duda. Lo hemos conversado, como tú dices, lo hemos conversado muchísimo, que hemos reunido, y hemos tratado de afrontar esto, pero que venga alguien y se apodere de eso, se empodere de eso, es feo, es muy feo, es muy feo. Habla mal esa persona. Bueno, ojalá también puedan conversarlo en el ámbito privado, y no, y no, claro, voy a aprovechar una entrevista para decirle, y hablar mal de una persona, y el otro para aprovechar otros medios, en vez de, en vez de, no sé, hablar de, de la instancia, de los seis títulos nacionales, y de un montón de cosas que también podríamos aprovechar de hablarla. Más que nada, es de mentir lo que están haciendo la parte pública, eso es mi parte. Yo no quiero generar un conflicto con nada impersonal. por mí que esto siga creciendo, y que cada niño que vaya surgiendo, tenga los recursos, y tenga el apoyo para poder ser mejores, porque yo digo que en Chile hay muchísimo potencial en esto, hay muchísimo potencial, pero que se vea ensuciado por temas de lucro, no me gusta, no me gusta, y por eso estoy aprovechando un medio para poder mostrar esto, mostrar las realidades que no se ven. Toda la gente ve solamente tubos con el balón, pero no ve lo que hay detrás, no ve el esfuerzo, no ve lo que está pasando el deportista. Entonces yo quiero mostrar la cara mala, por decir así, de lo que está pasando en el freestyle chileno, y que se debe solucionar. Entonces ojalá que muchos oficiales estén viendo esto, y que digamos, hagamos algo para que esto mejore, pero que hay descontento de muchos oficiales, lo hay, y que hay que mejorarlo. Si queremos llegar a ser mejores, o a tener más apoyo para poder viajar, hay que mejorarlo, y hay que buscar un medio. Y el apoyo que nos están dando ustedes para poder dar a conocer esto, es gigantesco, es gigantesco. Bacán. No, Bacán, bueno, ojalá que sirva, Diego, y que en algún momento aclarar las cosas, nos dice Lucas Morales que es aclarar las cosas, perfecto, todo aclarado creo yo, Diego, todos tus descargos hechos, y requete contra hechos, si desde mi punto, si no, está bien, desde mi punto de vista yo lo veo así como... Sí, tú lo ves, porque tú ves la parte externa, pero imagínate que tú estás sentado en tu casa, y ves que hacen una nota televisiva de algo que no es, y que te va en el mundo donde tú vives, te sentirías conforme, te sentirías bien, yo por lo menos no me sentí bien al saber esa noticia, siendo que ya no me estoy viendo mucho en la comunidad, porque han pasado ciertos problemas, entonces yo hago mi freestyle y ya, pero a enterarse de ciertas cosas, como que más que nada te hacen decir, ¿por qué son así? ¿por qué la federación está así? ¿por qué no estamos mejor y estamos todos unidos? ¿por qué no trabajamos todos en armonía para lograr algo? Pero siendo que hay alguna desconformidad, no debería ser, no quiero ensuciar el freestyle, no quiero que las nuevas generaciones piensen que es feo entrenar esto, que hay manos sucias, no quiero que todos los que vivan el freestyle, se entretengan, como yo lo hice, yo tengo muchas experiencias, muchos años en esto, y lo he pasado bien con el freestyle, y quiero que mucha gente pase por lo mismo, pero que no pase por cosas de lucro, cosas que no deberían ser, que son malas, por decir, ensucian el deporte. Vale, bueno, Diego, y cuéntame también un poquito, aparte de este torneo de Red Bull, me imagino que la pandemia también cambió todos los planes que tenía a nivel mundial, ¿cuáles eran? Yo creo que a mucha gente le cambió los planes, mi plan como siempre ha sido es recorrer el mundo, hacer el freestyle, no ser el mejor ni nada, solamente demostrar lo que tengo, si es que gano con eso en un torneo, genial, si no, seguir disfrutando, no voy a morir por eso, mi idea era disfrutar el freestyle y recorrer las mayores experiencias que pudiera, ya sea conocer gastronomía de otro país, o cultura, esa era mi idea, a través del balón, poder recorrer los lugares que nunca me imaginaba poder llegar. La pandemia me mató todo eso, yo tenía pensado viajar a Europa y recorrer varios países mostrando el deporte, pero obviamente no era algo que tenía planeado, entonces se me bajaron muchas cosas, como era también volver a Chile y seguir trabajando en preparador físico. ¿Tú estudiaste preparador físico? Sí, yo hago entrenamiento funcional a gente en las condes, entonces me gusta mucho entrenar a gente y ver el alto rendimiento y ver cómo la gente mejora, entonces a futuro también mi proyección es entrenar a freestylers, a niños que tengan las intenciones de entrenar y mostrarles que sí pueden, que entrenando mejor dicho, de que no importa cuánto se demore, lo van a lograr, si es un día, un mes, un año, si siguen entrenándolo, lo van a lograr, entonces demostrarle eso a los niños, a los jóvenes o quien quiera entrenarlo, de que si lo intenta, tarde o temprano lo va a lograr, entonces esa es mi proyección. Me hablabas de los niños, cuéntame cómo partiste tú en el mundo del freestyle también, para conocer un poquito más de tu carrera. En el mundo del freestyle, por temas de vida, que yo pasaba un muy mal momento, muy mal momento de mi vida, problemas tanto familiares, sociales y cosas así, me encerré en el fútbol, en el baby fútbol para ser más exacto, y llegó un momento en que adelgacé y fui uno de los mejores de mis cursos, y llegó un día que llegué a un estadio y me humillaron con una rama del freestyle, que es el street soccer, entonces yo le pedí a esa persona que me enseñara y me enseñó lo que era esa rama, lo entrené por mucho tiempo, pero me vi limitado en esa rama, por lo cual investigué en redes sociales, en YouTube, para ser exacto, el freestyle, y ahí fue cuando lo empecé a entrenar, y ahí al comienzo fue un hobby, porque el típico comentario diciendo que solamente hace malabres con el balón, que no vas a llegar a ningún lado con eso, y bla, y la cosa es que un día participé en un torneo y me fue pésimo, no clasifiqué nada, y ahí fue cuando me picó el bichito de decir quiero lograr grandes cosas con esto, quiero ganar un torneo, porque se sintió muy amargo perder y no clasificar, entonces ahí me propuse mucho entrenar, 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 y ahí fue cuando logré mi primer título. ¿Y de ahí qué vino, para llegar a convertirte en seis veces campeón nacional? Sí, fue el entrenamiento arduo, y más que nada cuidar la alimentación, el entrenamiento físico, y creo que el mayor título que he tenido fue el campeón latinoamericano en la Copa Biggestone, que se hizo en México y en Argentina, en Boca versus Tigre, que fue en medio del estadio. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue la experiencia más, que ahí fue donde cambió mi vida en el Freezer, porque yo no tenía apoyo alguno, y tenía pensado retirarme del deporte, porque para ser honesto, hace cinco años atrás, este deporte no daba nada, no te apoyaba, entonces si tú no estudiabas, o tú no estudiabas, o no trabajabas, no eras nadie, no ibas a lograr nada, entonces ganando ese título me dieron apoyo monetario de la empresa, y me dieron varios juiciadores, entonces ahí fue cuando mi familia me apoyó, me salieron más eventos, obviamente tenía un mejor currículum, y ahí fue donde cambié el switch, de retirarme, y de trabajar en electrónica y electricidad, a ser deportista. Bueno, mira, nos pregunta Ger Briones, Diego, te viste limitado e investigaste en internet, ¿cómo fue esa? No entendí muy bien la pregunta, pero me imagino... Yo sé por qué lo dice esa persona, y lo puedo decir claramente, él fue el que me enseñó street soccer, sí, lo admito, pero que diga que él me enseñó freestyle, no, no es limitación, yo lo investigué, y lo puedo decir, que por eso lo quiero decir... Ah, ¿tú conoces a esta persona? Sí, Gerardo Briones es una persona que hace street soccer, y lo reconozco, fue de los pioneros en el street soccer, pero solamente eso, que después el mundo del freestyle yo lo conocí con otras personas, que las puedo nombrar, con Nico de Puente Alto, con Franco Zavarese de Maipú, y otras personas, Raúl Páez, que fueron con los que entrené freestyle. Ya, buena. Diego, pucha, nos encantaría seguir charlando con nosotros, te dijimos, teníamos un compromiso, a las 7 tenemos que entrevistar a otra persona, no sé si tiene un balón por ahí, si nos puede regalar un truquito o algo para despedirnos. Tendría que ir a buscarlo arriba, ¿me esperas? Te espero ya, te espero y rellenamos. Muy rapidito. Te espero y rellenamos, estamos conversando con... Ah, ese llegó el celular, mira, vamos a conocer la casa. Con Diego Urzúa, 6 veces campeón nacional de freestyle, hoy ya en segunda fase del Red Bull Street Style, que se está desarrollando de manera remota, y él está hoy en Medellín, en Colombia, lo pilló la pandemia ahí, junto a su novia, que también es freestyle, y no ha podido volver a Chile, y lo estamos esperando mientras va y nos regala un par de truquitos. Mira, ahí mostrando el techo, está lleno de balones. ¿Esa es la mascota? Sí, se llama Nami, mini pig. ¿Cómo se llama? Nami. Nami. Es un chanchito, esa es su mascota. Ahí. Y nos vamos a despedir con Diego, haciendo algunos truquitos. ¡Ay, ay! Mira, con dificultad Super Muchas gracias por la oportunidad No, a ti Que las situaciones En la Federación de Chile Se mejoren Porque la idea no es imponer La idea es Que todos tengan derecho a opinar Y que esto sigas viviendo libre No que venga alguien a empoderarse No, seguro Seguro Nada, también Las gracias para ti, Diego Para aclarar un montón de temas Mucha gente dice Me sorprende que no lo hayan entrevistado antes Bueno, la verdad Es que no se dio la oportunidad Te lo puedo decir por qué Porque en Ataca hay varios campeones Hay varias gente que Llevan muchísimo tiempo en el freestyle Pero no se han mostrado Porque no han querido No han querido Han dicho gente que es campeona Y no No sé si no merezcan Todavía Porque pueden llegar a lograrlo Si se esfuerzan Pero por qué decirlo antes de tiempo Que se esfuercen y logran esos títulos Pero en Ataca No estoy excluyendo Ni un grupo Hay muchos grupos buenos en Chile Pero en Ataca hay varios campeones Y no se han entrevistado Entonces eso como que Te da una punzante en el pecho De que A la gente que Si ha logrado Y ha representado bien a Chile No se le dé la oportunidad Y si ha gente Que dice cosas Que no deberían ser Bueno, acá Las pantallas de Red Gold Están abiertas para Todo Muchas gracias Muchas gracias Y te lo agradezco Llevamos dos meses Cubriendo un poquito el freestyle Todos los jueves Ahora que ya está Iniciando el torneo De Red Bull Vamos a hacer una pausa Seguramente Y si quieres una oportunidad Y se lo dejo a la gente Que está viendo Podemos hacer tutoriales Y no tenemos Hasta un amigo Está haciendo tutoriales Y se los podemos mostrar Y podemos hacer retos Y a la gente puede Aprender de este hermoso deporte Hecho Te tomo la palabra La terminamos por Whatsapp Y vamos haciendo reto Y vamos dándole Para que la disciplina Se dé a conocer Y que todos los problemas Que se tengan que solucionar Se solucionen Y que se conversen Nunca Bueno También te lo digo Como experiencia Todos los problemas Se solucionan Conversando Y Conversando Y sentándose Y sentándose Y conversando Todo eso Y colocar las cosas En la mesa Y dejar un acuerdo En común No llegar y decir Yo soy dueño de esto No Las cosas se hacen Todos Todos No excluyendo Seguro Diego Ahora sí Muchas gracias Cariño A Nadia ¿Cómo se llama? Nadia Tu mini pic Nami Ahí que nos muestra Nami Su mascota Su mini pic Ahí está Ahí está mi pic Vale Diego Muchísimas Muchísimas gracias Te mando un abrazo Y ya cuando Puedas regresar Ojalá También podamos Conversar Y hacer eso De los retos Los desafíos Porque está bueno Para que la gente En pandemia Empiece a hacer algo Algo De deporte También Eso es la vida sana Toda actividad física La vida sana Ayuda mucho Coordinación Magal Muchas gracias Te mando un abrazo Vale igual Que estés bien Ahí estaba Queridos amigos De Red Gold Un día jueves De aclaraciones De a lo mejor Respuesta A unos comentarios Que no les gustaron Se aclaró el tema Sin duda Que hay mucho Que conversar Y nada Nada que no se pueda arreglar Creo yo Por el bien del deporte Por el bien del freestyle Todo ese tipo De problemas Y de cosas Que no se han dicho O se han dicho En momentos equivocados Tienen que Limarse Sentarse Y conversar Por el bien de la actividad Siendo un deporte Tan chico Y una comunidad Tan chica Y que quiere Proyectarse en Chile Ojalá que se arregle Y que todo Llegue a buen puerto Por nuestra parte Muchísimas gracias Por acompañarnos En estas semanas De freestyle Vamos a tomar la palabra Para Diego Vamos a hacer retos A través de nuestras cuentas Así que síganos Y nos estamos viendo En la próxima Un abrazo Chau 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 chau